Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban y murmuraban, les dijo Esto os hace vacilar, y si veráis, el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada Las palabras que os he dicho son Espíritu y Vida Y con todo, algunos de vosotros no creen Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿dónde vamos? ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna Nosotros creemos y sabemos y conocemos que Tú eres el Santo consagrado por Dios Hermanos queridos Este evangelio es el éxito de la catequesimista jógica de Cristo Y nos habla a todos nosotros Porque el lenguaje de Cristo es duro Es muy duro La carne No puede entenderlo La carne en el sentido De De la razón De De los esquemas que tenemos De los criterios De los parámetros Que la carne tiene Para Para acoger Y para entender este lenguaje Estas palabras Estas palabras de Cristo Palabras muy importantes Fundamentales Lo hemos visto ¿Y por qué? Si es que Cristo ha hablado de carne y sangre ¿Cómo es posible que la carne No pueda Entender Clasifique como duro Este lenguaje? Porque al enchocar Con estas palabras O mejor dicho Las palabras de Cristo Estas palabras que hemos visto esta semana De Cristo Al enchocar con la carne Provoca dolor Duele Y Y sería Raro Muy raro Si estas palabras no dolieran Porque Es el hombre viejo Que está Que Que se esconde En nosotros Nosotros que estamos Desde mucho tiempo En la iglesia O O no O no estamos en la iglesia Pero Siempre hombre viejo es Y siempre El hombre viejo disimula En la iglesia Que está en el camino Neocatecumenal El hombre viejo Se Se esconde Se disfraza Por medio De Sí De nuestras Máscaras Neocatecumenales De nuestras Máscaras Cristianas De nuestros Disfraces Piadosos De nuestras Oraciones Etcétera Etcétera En el mundo Se disfraza El hombre viejo Se disfraza Detrás del Sentimiento De justicia De la honestidad De los valores Y de todo eso ¿No? Bueno De la tolerancia Por ejemplo De la libertad Etcétera Eh Calidades Eh Humanas Con las cuales El El hombre viejo Que es malvado Que murmura Como dice hoy la palabra Murmura Eh Es como esta La Las La Los carbones Eh Que se esconden Detrás Abajo De la ceniza Pero están allí Ardiendo Esto es El sentido De murmuración En la escritura Hemos visto Otras veces Carbones Ardientes Que se desvelan En las palabras Muchas veces Muchas veces Cuando Los catequistas Cuando La iglesia Nos predica Una palabra Que nos denuncia Que nos dice La verdad Entonces Este hombre viejo Empieza a hablar En automático Eh Es automático Las palabras Dice el señor Revelan La plenitud Del corazón Y son palabras Que queman Palabras de murmuración Las palabras que salen De la murmuración Son palabras Que queman Son palabras Ardientes Malas Muy malas Eh Esas son las palabras De hoy Este lenguaje Esta forma de hablar Es muy duro Claro que es duro Si tu corazón Es duro La palabra de Dios Es más dura aún De tu corazón Porque tiene que Polterizarlo Tiene La palabra de Dios La palabra de Jesucristo Tiene que Eh Destruir Las La piedra Que Encierra Nuestro corazón Es decir Que encierra Nuestra posibilidad De decidir De decidir De hacernos decidir Para él De hacernos Escoger A su voluntad A la voluntad Del Padre A la carne De Cristo Es impresionante Porque la carne Humana No puede Aceptar La carne De Cristo Que es carne Humana Pero Resucitada Pero capaz De pasar Más allá De la muerte Entonces Entonces Hemos visto Ayer Que necesitamos La iniciación cristiana Que necesitamos Un camino serio De conversión Que nos lleve Que nos lleve Todos los días Al bautismo A la muerte Del hombre viejo A trozos Claro No todo De un golpe No todo De un golpe A poco A poco Hay territorios Del hombre viejo Que van Se van destruyendo Y el Espíritu Santo Puede entrar Y es la historia Es la predicación Es el camino mismo Las celebraciones Es la vida litúrgica Es la vida De la comunidad Porque la carne De Cristo Es La comunidad Es La carne Del hermano El otro Es Cristo Entonces La vida En comunidad Es durísima Ese es el sentido Más fuerte De estas palabras De los judíos Porque La carne De Cristo El discurso De Cafarnaún La catequesis Mista Jógica Que hemos visto Se refiere A la carne De nuestro Señor Jesucristo Que nosotros Podemos Tocar Ver Y acoger O rechazar En la comunidad Cristiana Donde Se celebra Por supuesto Se celebra La liturgia La eucaristía Donde esto Se cumple Perfectamente Por medio De los signos Sacramentales Pero Esto se Despliega En todo Nuestro camino En toda La vida Diaria Los hermanos Luego también Claro Los hermanos Más cerca Que son Marido Mujer Hijos Padres Etcétera Entonces Entonces Es durísimo Más Es Más Porque duro 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 Cuando Empiezas La iniciación Cristiana Cuando empiezas La catequesis No te das cuenta De eso Y te gusta Pero claro Al caminar Juntos Un año Dos años Diez años Veinte años Treinta años Aparece La debilidad De los hermanos Y Cristo Ha querido Encarnarse Hacerse carne Y sangre En la debilidad De nuestros hermanos Y vivimos Y hemos Vivido Y vivimos En el matrimonio Ni hablarlo El mismo escándalo De estos judíos Y yo conozco A este hombre Decían ¿No? Ese es el hijo De José Sus hermanos Están con nosotros A ver ¿De qué estás hablando? Sabemos perfectamente Que eres el hijo Del carpintero Y tú Nos vienes a decir Que nos va a dar Tu carne para comer Este lenguaje Es duro No puedo aceptar Una cosa De este género No puedo aceptarlo Para nada Ahora entendemos ¿Qué quiere decir? Porque nosotros Estamos tan acostumbrados A la misa A la eucaristía Que nos parece Todo normal Y corriente Y no es para nada Normal y corriente Ojalá Ojalá Descubriamos Descubriríamos Bueno Perdón En español Descubri Ojalá De verdad Veramos El escándalo Que nos provoca Muchas veces La eucaristía Porque El amén Que decimos Es el amén A Cristo Es el amén A Cristo Que nos ama Que se entrega A nosotros Perfectamente Y que nos lleva El hermano Nos lleva A nuestra vida El hermano La mujer El marido El marido Que se ha ido De casa El marido Que no nos entiende La mujer Que está ligada A su hijo Y está ahí Neurótica Con su hijo Y no te mira De nada Que se ha olvidado Que el sacramento Es contigo Con el esposo Y no con el hijo Por ejemplo O los hermanos Besados Que se juzgan Es duro Es duro hermanos Es duro Porque La eucaristía O mejor dicho La liturgia Eucarística Que es palabra Y sacramento Se cumple en nuestra vida Y eso es duro Pero Es el camino Hacia la libertad Es la dureza Que destruye Nuestra dureza Como decía antes Una vez Dos veces Mil veces A la eucaristía Yo he sido salvado Por la eucaristía Hermanos queridos Porque Durante largo tiempo En mi juventud Llegaba a la eucaristía Bien cargado De pecados Estaba con mi novia Y luego Pero no sé por qué Iba a la eucaristía Ahora entiendo Por qué iba Porque era como Si hubiera Tenido allí Como un magnete Como un polo Positivo Que me atraía Es la palabra Que dice hoy Nadie puede ir Si el padre No se lo concede Si el padre No No guía Y no habla En la historia En las humillaciones El padre Habla como un padre Para rebelarse Como padre Y para rebelarse Como padre En la historia Dios Nos enseña Que no hay otros padres Que las otras Experiencias Que hacemos En la vida diaria De pecado No solo No nos sacia Sino que nos mata Y los padres Falsos Los padres falsos Los maestros falsos Los profetas falsos Nos llevan a la muerte Bueno Yo he experimentado Que es verdad Que el señor Atrae Así Porque es el padre Ahora lo puedo decir Ha sido el padre Siempre que me ha querido Me ha amado Como el padre Del hijo pródigo Que lo ha hecho todo Y lo hace todo Todos los días Para que Yo sea atraído Y me deje atraer Por nuestro señor Jesucristo Es Fantástico Porque Esta experiencia A mi Me ha cambiado la vida Ir a la Eucaristía Una dureza Por la verdad La realidad La concretez La autenticidad De la carne de Cristo Que se partía allí Se parte allí Para mí La sangre derramada Para mí Y claro En un ambiente Que me ha siempre acogido Sin pedirme Ninguna condición Sin preguntarme Cómo había llegado A esta Eucaristía Y no una vez sola Muchísimas veces Esta misericordia Este amor Esta ternura Este ser Acogido Así como soy En la comunidad cristiana Ha permitido a Cristo De ser duro Ha permitido a la palabra De ser dura Madura de verdad Y destruir A poco a poco El hombre viejo Destruir a poco a poco El hombre de la carne El hombre de la carne El hombre de la muerte El hombre incapaz De entregarse El hombre Incapaz De perdonar El hombre esclavo De sus concupiscencias La carne La carne esclava De la mentira Del demonio De las tentaciones Por eso Es verdad Que el lenguaje La palabra Del señor Que se hace carne Que se cumple Es duro Si, si Es duro Pero repito Es duro Para el hombre viejo Para el hombre viejo Que no puede Entender Porque no lo conoce Este amor Que Que ha animado Que anima Que es Cristo mismo Que se entrega Completamente Hasta su última célula Hasta su última gota De sangre Para salvar Tu última célula Para salvar Tu carne La vida Su sangre Para Perdonar Para borrar Tus pecados Para Ser una cosa contigo Para transformar El amada En el amado Para transformarte En Cristo La experiencia De la De la comunidad cristiana Es la que Hace decir a Pedro Que es nuestro representante Que es Eres tú Soy yo ¿Dónde voy? Muchos se van Y del camino De hecho Muchos se van Huyen del camino Muchos Muchos No 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 aguantan Están Tan Eh Quieren tanto A su hombre viejo Quieren tanto A A su hombre esclavo Que no pueden No pueden No pueden Y no buscan Otra realidad Y se Y se van Dejan el camino Orgullo Orgullo puro Muchos jóvenes Se van Porque no pueden Soportar la dureza La verdad No la pueden Soportar El orgullo Se lo comen No es porque No es porque se aburren No es porque De la comunidad No, no, no Como tú y yo Cuando ¿No? El orgullo La soberbia Nos hace cerrar Y decir No, 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 no No hago más Basta ya Esto, ¿no? Pero Nosotros podemos decir Frente a la pregunta Del señor de hoy ¿Quieres irte? ¿Queréis ir? ¿Iros también vosotros? Tú hoy Puedes decir No ¿Dónde voy? ¿A quién voy a acudir? ¿Quién me puede amar? ¿Quién puede entregar su vida Como Cristo? ¿Quién entrega su carne para mí? ¿Quién entrega su sangre para mí? ¿Quién me hace una cosa con Él? ¿Quién me deja Poner mi morada Vivir, habitar En Él Hasta el punto de transformarme en Él ¿Quién me ama así? ¿Quién me perdona siempre? ¿Quién cancela todos mis pecados? ¿Quién me da poder La posibilidad de amar De entregarme De ser feliz? ¿Quién me da Lo que me da Cristo En su cuerpo Que es la comunidad? No, no, no Yo te voy Voy contigo Porque he visto He conocido He experimentado Que tus palabras Son espíritu Que la carne no va A ningún lado Que mis criterios Que lo que Que mi inteligencia Que la cultura Que la política Que los amigos Que el dinero Que el prestigio Que la Pero también Mi forma de vivir la misión Mi forma de vivir el presbiterado Mis ideas No me llevan A ningún lado Sino a la muerte Sino a la muerte Sino al orgullo Yo he visto Experimentado No puedo más Quiero ir contigo Señor Quiero ir contigo Solo tus palabras Ir con Cristo Firmos Firmos en el camino Ligado profundamente A la carne de Cristo A su sangre Que son los hermanos Feliz sábado